¡Sí! 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 Dice... Y habla... Que cuando estaba mi fuma... Tú gozas... La escuela de los gigantes... ¡Qué bomba! A ti te gusta mi salsa... ¡Azola! Porque te viene de Cuba, se pega, se ve de pera, yo vengo de Cuba. Vamos a romper la cadena, porque no vengo en Cuba, ni cuando el tiro se quema. Yo vengo de Cuba, conmigo sabera, yo traigo la lima, te alivio a la pera, yo vengo de Cuba. Conmigo sabera, yo traigo la lima, yo traigo la lima, yo traigo la lima, yo traigo la lima. Mara arriba, mara arriba, mara arriba. Por la vara de primera, este clan, campo. Sí, camina por arriba el pavo. Vamos a ver, esa amiga. Sí, para que te gusta. Baila, como a ti te gusta. Grita, como a ti te gusta. Esa amiga me gusta, se usa. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Dice. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Dice. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Dice. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay, agarra la brocha, que me llevo la encamera. Si soy yo, que la hay agarra la brocha, que me llevo la encamera.